A la playa que alienta el sol Tibiribiriporopopom Muy buenas a todos, soy Yokai Bienvenidos al nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos, volvemos con Mining Simulator Porque han puesto nueva actualización Con muchas cosas nuevas Entre ellas, el nuevo mundo Que es la playa, The Beach No me olvido de que tenemos Un reto pendiente que me gustaría hacer Que es el récord de profundidad Con suscriptores, y intentaré Hacerlo o bien el lunes o bien el martes Os lo pondré en la pestaña De comunidad del canal, con la hora Exacta, hora española, y todos Aquellos que os podáis unir, pues genial Cuantas más personas seamos, mejor Y con las armas más chetas posibles Y las mochilas más chetas posibles, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, ya os informaré Por el canal, vamos a centrarnos En la actualización, vamos a ver, tenemos Por aquí, las notas dicen lo siguiente Nuevo mundo, el mundo de la playa Ya lo sabemos, tenemos también Diez nuevos ores, supongo que dentro de la playa Tenemos dos nuevas mochilas Dos nuevas herramientas Que también supongo estarán dentro de la playa Me imagino que uno debe ser como un cubo Y otro una pala, no lo he visto Pero me imagino que debe ser algo así Tenemos después nuevos cofres Que son los Earth Chests Que me imagino que son cofres de tierra Luego tenemos los tokens de Rebirth Es decir, las monedas de Rebirth También nos saldrán cuando termine la arena Sabéis que llueven las moneditas del cielo Pues también lloverán monedas de Rebirth Luego tenemos Vendedor de Huevos Han alargado el tiempo de poder minar Es decir, ahora la mina colapsa más tarde Y han arreglado algunos bugs Vale, ¿cuál es el problema, entre comillas, para ir a la playa? Pues que necesitamos diez Rebirth Y solo tenemos nueve Por lo tanto, no me va a dejar Vale, así que vamos a tener que hacer El décimo Rebirth Que nos va a pedir un montón de pasta Supongo, vamos a ver Nos pide exactamente, pues, cien millones Yo ahora mismo, pues, acabamos de subir al noveno Rebirth Por lo tanto, vamos a tardar un poquito Pero supongo que lo haremos bastante rápido Venderé algunas de las cosas que tengo por acá Y conseguiremos ir bastante, bastante, bastante rápido Por cierto, saludito a todos los suscriptores Que estáis por aquí Y lo que vamos a hacer es eso, chicos Voy a ponerme manos a la obra Haremos décimo Rebirth Y nos vamos a la playa que alienta el sol Venga, tenemos ya los cien millones La verdad es que he tardado cuatro minutos y medio Más o menos Hemos tardado muy poquito en conseguir los cien millones Así que vamos a hacer nuestro Rebirth Para poder ir a la playa Aunque lo que voy a hacer antes de ir para allá Es conseguir una mochila un poco más grande Y arma un poco mejor Porque si no, ya sabéis que como las herramientas Y las mochilas que hay en los nuevos mundos Suelen ser bastante caras No quiero tener que estar viniendo al mundo normal Cada dos por tres Entonces voy a conseguir unas armitas así decentes Y una mochila decente Y nos vamos directito ya para la playa A ver que nuevas sorpresas nos esperan Vale, ya tengo equipadas Una mochila decente de dos millones y medio Y el arma esta que me encanta Esta herramienta del Oscar Y nos vamos a ir a la playita Eh, me parece que solo Mira, de los que estamos en partida Solo tres podemos entrar en la playa Por el tema de los Rebirths Chicos, importante Ojo, a ver, vamos a ver esto Hombre, la playa no es que sea Muy, muy, muy bonita Eh, han hecho una playa Bastante normal Bastante normal Creo que de momento De todas las que De todos los mundos que han sacado Creo que Candyland Es de los que más me gusta Vamos a ver la tienda Vamos a echar un vistacito A ver cuáles son Las herramientas que tenemos Mira, tenemos el Eh, cono de helado El ice cream 38 millones Hombre, no es caro Mira, nos lo podríamos comprar Ya de hecho Aunque me parece que mi arma va mejor O si no Esperarnos un poquito Sí, mejor Y nos compramos directamente La pala dorada Que es la siguiente El resto ya Normales Vale Y en cuanto a mochilas Vamos a ver que nos ponen por aquí Tenemos por acá Mira, el balón de playa Quieto El balón de playa Dos millones y medio de capacidad Igual que lo que tengo ahora Y El Eh Bidón de agua El bidón de agua Once millones de capacidad Se puede sacar Muy buen dinero con eso Las herramientas No son tan buenas La mochila Sí que parece que es mejor Tengo ganas De ponerme el balón de playa En la espalda A ver cómo queda Y nos vamos a tirar por aquí A ver Qué es lo que tenemos De nuevos elementos Los nuevos ores Se supone que hay 10 Como en todas las actualizaciones Y empezamos por aquí Con los ice pop Me voy a poner primera persona Porque con lo que brillo Es imposible Ice pop Y aquí tenemos Gafas de sol 720.000 Cocos Por un millón 600 Aquí tenemos Tablas de surf Tenemos también A ver los ice pop Cinco millones Madre mía Cinco millones los ice pop Vale vamos para abajo A ver qué encontramos Nuevo por aquí A ver si me voy a poner Un poco más lejos Aquí tenemos Clorite Que a lo mejor es cloro Yo que sé No tengo ni idea De lo que es el clorite No tengo ni idea Aquí tenemos Los más helados Más tablas de surf Palas Las palas de juguete Estas no las había visto 373.000 No son muy caras Tenemos los coquitos Que esto es carísimo Eh, 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 eh Mithril 9 millones Crema solar Esto pasa Por no recoger la basura Y luego se queda Debajo de la arena Recoger la basura En la playa Siempre Porfa Please Porfa Please Vale, eh De momento de esto Nada nuevo Voy a seguir bajando Como tenemos bastante espacio En la mochila Vamos a bajar A ver Voy a hacer un Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un huevo por aquí A ver Primera persona otra vez Madre mía Están guay las skins Eh, mira Más helados Cuatro millones Está muy chulo lo de las alas Y todo esto que brilla así Pero chicos No ves nada Te tienes que poner en primera persona Si no, no ves absolutamente nada Gafas de sol Más helados Creo que lo hemos visto Prácticamente todo Nos quedará lo mejor Una o dos cosas Como mucho Como mucho Una o dos Vamos a ver un poco más profundo Que tenemos Vamos a empezar a bajar por aquí Hombre, aquí ya la arena pesa, eh Cinco millones por el cofre Más mithril Más Clorita era eso No me acuerdo ya Eh, tenemos esto rojo de aquí Son palas, vale Son palas y gafas de sol Y tablas de surf Bueno, todo muy veraniego Muy playero ¡Ay! No, no, no Eran cocos Eran cocos Pensaba que era algo nuevo Y que le había dado muy rápido Vamos a ver Cosas nuevas por acá No Pues yo diría que ya lo hemos visto todo Y hemos tenido suerte A ver el cofre este Nos da cinco millones También han puesto El Earth De ese debe ser el Earth El Earth's Chest El cofre de tierra, ¿no? Aquí tenemos los helados Esto nos da bastante Bastante dinero Vamos a salir de aquí Con un buen pellizco, eh Vamos a ver Seguimos hacia abajo Eh Opa, opa, opa Cuidadito Vale, no Esto es lo de siempre Esto ya lo hemos visto Más polos Lollipops Helados Cremas solares Y coco Crema solar Coco helado No se si en vuestras playas No se si en vuestras playas También está La gente que vende coco O Bueno, que siempre venden cosas diferentes ¿No? Pero que venden esto de De los cocos Y los helados A mi me hace mucha gracia Como dicen Al rico coco Al rico coco helado Me encanta Uy Se ha colapsado la mina Bueno, pues esto nos da Nos viene perfecto Para ver si nos dan monedas de revir Esto por aquí A ver, mira Aquí tenemos una Pam Nos da 5 Oh, pues está muy bien Está muy bien Nos da 5 monedas de revir Y aquí no hay nadie Y me lo quedo todo yo Perfecto 94 millones Eh, pero tenemos la mochila A medio llenar O sea que vamos a vender Qué lástima Pensaba que me sacaría Bastante más dinerito Lo que me quiero sacar Mira, 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 mira 550 millones Y ya sabía yo Que nos íbamos a llevar Un montón de dinero Vamos a comprarnos Eh, nos podríamos comprar La mochila Ya Nos compraremos esta Nos compraremos el water jack El bidón A ver cómo nos queda puesto Hombre Mmm Bueno Mmm Lo podrían haber hecho más grande Lo podrían haber hecho más grande No sé si voy a llenar el water jack Esto es Importantemente grande Es importantemente grande 11 millones de capacidad Es muy duro de llenar No creo que lo consiga Pero Os recomiendo chicos Que Eh Para el reto De profundidad Que vayamos a hacer Tengáis mochilas de este estilo Porque si no Vais a tener que ir a la superficie Cada 2 por 3 Y vais a perder tiempo De farmeo Vendemos Por acá He llenado 2 millones y pico Me imagino yo Madre mía 976 millones Tengo más de mil millones Ahora mismo O sea que Vamos a venirnos para acá Nos vamos a comprar Nuestra pala Ahí está 440 millones Pala dorada Mira que bonitos estamos Mira que bonitos Estamos con nuestra pala Y nuestro bidón Oye Estamos muy chulos Que por cierto No le he puesto yo No le he puesto yo Al bidón La skin que quería Vamos a ponerle Fragmentos Oh Tengo el poison Que es el nuevo Tengo el poison Vale 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 Esto es el poison No era de la actualización anterior Creo que si Creo que si Vamos a ver esta pala Que talcaba Porque me he ido bastante profundo Bastante Bastante Profundo Antes He hecho un agujero Super para abajo Mira 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 250 bloques Y hemos ido Creo que un poco más profundo Y esto Esto Bueno Madre mía Madre mía Pero bueno Pero como va esta pala Como va esta pala nueva Y por aquí recogiendo crema solar Y al final no se El cofre nuevo es el que no he visto El cofre nuevo Que igual Era ese que le hemos dado Pero como hemos ido Tan y tan rápido Fijaros 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 Voy a llenar la mochila A ver Con 11 millones Cuanto me da Iré recogiendo por aquí Lo que vaya viendo Pero sobre todo Iré hacia abajo A ver cuanto conseguimos sacar Con la mochila De 11 millones llena Llegamos a los 11 millones Pum Llegamos Vamos a ver cuanto nos dan 4 mil millones de dólares Tened en cuenta Que hemos ido recto Prácticamente No he ido recogiendo Todo lo que había por alrededor 4 mil millones de dólares No esta nada mal 5 mil millones en total Pues bueno chicos Ya hemos visto La actualización de la playa La verdad es que ha estado Muy chulo No es la actualización Que mas me ha gustado En cuanto a estética Pero Si que es verdad Que me gusta mucho El detalle De que hayan puesto Las monedas de Rebirth Cuando colapsa la arena Y llueven monedas por aquí Son difíciles de conseguir Las monedas de Rebirth Osea que esta Muy muy bien Que hayan puesto Ese detalle Recordad Lunes o martes No lo se todavía Estad pendientes A la pestaña De comunidad del canal Porque allí os voy a poner Cuando haremos el record De profundidad Con suscriptores Tenéis que tener La pala lo mejor posible La mochila lo mejor posible Para no tener que estar subiendo Mucho a la superficie Y no perder mucho tiempo Ya sé que muchos No podréis estar Además será hora española Ya sé que muchos No podréis estar Pero si apoyáis mucho El vídeo Podríamos volverlo a hacer A otra hora Para que lo puedan hacer Otros suscriptores Que viven pues en otra zona horaria Chicos Como os digo La actualización de la playa Bastante bien Me ha gustado Hemos visto Todo lo que teníamos que ver Hemos conseguido Las cosas nuevas Vamos a hacer otro nuevo Rebirth Para ya tener 11 Por si acaso Sacan más actualizaciones Y nos piden Rebirth más altos Y ya está Yo creo que con esto Lo hemos visto Absolutamente todos Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Estad atentos A la pestaña De comunidad del canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!